Para empezar el día, Jalapa. Este fin de semana se llevó a cabo la sexta edición del Paseo de Catrinas en Jalapa. El evento contó con la participación de cientos de personas que se dieron cita para observar y fotografiar a todos los participantes que desfilaron caracterizados. Maquillaje, vestuario, máscaras y luces fueron el principal atractivo del evento. Una maestra fue asesinada sobre la autopista latina Jacosolacaque a la altura del municipio de Acayucan. La docente viajaba acompañada de dos personas de la tercera edad cuando fueron interceptadas por un grupo de hombres. Tras despojarla de sus pertenencias, la mujer fue ultimada por un disparo de arma de fuego. La mañana del domingo, médicos internistas de pregrado de Jalapa se unieron al Paro Nacional de Brazos Caídos, luego de la detención de un joven acusado por robo en el Hospital Regional 1 de Octubre de la Ciudad de México. Trabajadores del Hospital Luis F. Nachón y la Clínica 11 del IMSS se manifestaron con pancartas afuera de sus centros de trabajo. El pasado domingo se llevó a cabo la carrera atlética Orgullo Policial en el Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona. En él participó el gobernador Cuitlago García, quien aseguró que dicha carrera se tenía programada con antelación y no guarda relación alguna con la salida del exsecretario de Seguridad Pública. De nueva cuenta, en Veracruz se reportó la desaparición de una mujer de 27 años, luego de haber mantenido contacto con un usuario de Facebook, el cual utilizaba un nombre falso. Viviana es originaria de Coatzacoalcos y sus familiares temen por su integridad luego de que la cuenta del sujeto fuera borrada junto con las conversaciones que sostuvieron previamente.